Yo aposté todo y no vivo apostando y ahora estoy desesperando Cuando hay que estar entero, será que solo espero Un gesto suave que acabe con mi ansiedad Es verdad me jugué hasta la camisa, me da miedo si a... Partido pensalo, yo no te juego una apuesta ¿Cuál? Si Atlanta gana... Si Atlanta sale campeón, no se gana Si sale campeón Vos invitás a una cena a todos los jugadores que jugaron hoy Y si Atlanta no gana, yo invito a todos los jugadores a una cena de Cristán Suárez En los que jugaron hoy Perfecto ¿Lo hacemos? Sí señor ¿Fijamos el lugar? Sí ¿Vos cuál lugar decís? El mangrullo Más bien Bueno, yo te acepto el mangrullo, yo pagando también Dale, no hay problema ¿Me hacés precio? Por supuesto Entonces quedamos todos los jugadores que juegan hoy, más el técnico Exactamente ¿Ok? Sí señor ¿La he hecho? ¿Nos damos la mano? Ahí está la mano, ¿eh? Bueno, suerte ¿No es lo mismo? ¡Almando! Esto para el sentimiento, ¿no? No, para video bohemio, para video bohemio Gracias. Gracias. No, creo que este martes cumplen dos años. El martes cumplimos dos años. Pero hacen un asado para... Vamos a hacer un asado el sábado que viene, en el cual estás invitado ya y bueno, ahí vamos a hablar un poquito de las próximas cosas que vamos a realizar. Bueno, entonces, dos años. ¿Hoy qué están haciendo en este momento? En este momento estamos preparando por eso. Estamos planeando un par de cositas más. Bueno, que la van a decir en el asado. Vamos a decir en el asado. Una es para la sede. Y la otra, que es un poquito más grosa, va a ser para acá, para la parte de la administración. Pero todavía eso lo estamos diagramando, viste. No lo queremos largar todavía, pero lo que vamos a anunciar, que es el primer trabajo que vamos a hacer, va a ser en la sede. Bueno, así que ya gostamos y mostramos todo. En el asado te invitamos a un asado y desde ya te agradecemos mucho todo lo que haces. No, no, no. La discusión que le das a la agrupación nuestra. Si ustedes son de primera, la verdad que es emocionante lo que hacen. Un abrazo, eh. Un abrazo, hermano. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradezco Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado Desde arriba Creciendo en forma sin pura Logramos mostrar la realidad Despidiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared Todo vuelve a comenzar